Quisiera preguntarle por ese reto que tiene en estos momentos, de llegar a un nuevo club, de llegar al fútbol extranjero, de hacerlo con compañeros que también están nuevos en este club. Como lo dije con un colega suyo, que vengo a tratar de dar lo mejor de mí. Sé que vengo a un club muy grande, donde tengo que estar a la altura. La verdad que vengo a conseguir cosas importantes. Vengo en busca de gloria y voy a trabajar para poder conseguirlo.